Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Y el día de hoy voy a hablar de los componentes de un elemento que se llama NP-MAX. Este elemento contiene suficientes nutrientes para mejorar enormemente la salud de las personas que presentan cuadros de neuropatía y cualquier tipo de neuropatía que estamos mencionando. Diabética, periférica, craneal, autónoma, inflamatoria, dismininizante. ¿Por qué? Porque contiene ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico o ácido teóptico, recientemente agregado al mundo de los suplementos naturales, es un antioxidante universal que ayuda a reducir de manera real los síntomas de la neuropatía. Ese ardor muy intenso que no nos deja caminar o ese entonecimiento de las extremidades o esos piquetes que nos dan en el cuerpo comienzan a verse disminuidos o desaparecen. También contiene una sustancia que se llama MSM. El MSM o metilsulfonilmetano tiene muchas ventajas en nuestro organismo. Y este elemento, el NP-MAX, en esta combinación de ácido alfalipoico con MSM, nos puede ayudar también para mejorar cuadros de envejecimiento prematuro. El MSM junto con el ácido alfalipoico evitan que se formen los enlaces cruzados de colágeno que dan paso a una piel acartonada y envejecida. Estos elementos también son auxiliares en el caso de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que detona 11 de los 18 puntos sensibles de dolor del cuerpo. Y es una enfermedad que si bien no es mortal, es incapacitante porque los dolores llegan a tal grado que no nos permiten hacer nuestras actividades cotidianas. Además, la combinación de elementos del NP-MAX, porque también contiene el extracto de la semilla de la uva roja, que es rico en pronto en sonarinas oligoméricas y pignogenoles, nos ayudan a mejorar enormemente la circulación. Este elemento también ayuda a rejuvenecer la piel, como ya lo hemos dicho, además de que estimula la producción de sustancias a nivel de las glándulas adrenales, como es la hormona cortisol, para reducir los cuadros de dolor y de inflamación. También contiene cúrcuma. La cúrcuma es un elemento que se está poniendo muy de moda, tanto para cuadros de envejecimiento, mejora muchísimo la piel, como en los procesos inflamatorios, así como un potente antioxidante que ayuda a prevenir incluso el cáncer. Este elemento contiene zinc. El zinc es el mineral de la salud, es el mineral del crecimiento, es el mineral del sexo, de la fertilidad. El zinc estimula la producción de los ácidos nucleicos, que son los ácidos antienvejecedores. Por lo tanto, este elemento, el zinc, nos va a ayudar a ir ralentizando los procesos de deterioro de nuestro organismo. También el zinc es un elemento que ayuda a mejorar la función de la glándula tiroides, junto con el magnesio y el selenio. Es un elemento que evita el crecimiento anormal de la próstata en los varones. Ayuda a mejorar cuadros de tinitos. Ese es un vídeo de oídos que no nos deja escuchar, que pareciera que trajéramos una olla de grillos en la cabeza, se reduce de manera gradual. Además de que el zinc también tiene otras propiedades, como reducir la estiatois hepática, oído graso, entre muchas otras. También contiene, dentro de sus elementos, el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es una sustancia muy rica en proteínas, que nos va a ayudar a nosotros a tener una mayor flexibilidad en venas, vasos, arterias. Además de que el colágeno hidrolizado es una sustancia que forma parte integral de todos nuestros tejidos. Forma parte de los huesos, forma parte de las articulaciones, forma parte del sistema de músculos, tendones y tegumentos. Además de embellecernos junto con los otros elementos, nos va a dar una mayor losanía. También contiene algo que es maravilloso, que es la coenzima Q10. Este elemento, la coenzima Q10, es una coenzima que ayuda a desdoblar la energía en nuestro organismo. Va a evitar que se presenten síndromes de fatiga crónica y frena el envejecimiento. El 90% de la coenzima Q10 se aloja en el músculo cardíaco. Y una deficiencia de coenzima Q10 puede producir taquicardia, bradicardia, plapsomitral, cardiomepatía. Además de que da muchísima vitalidad, entre otros beneficios. También este elemento contiene ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales, que se conocen como silinoléicos y gamalinolénicos, nos van a ayudar a producir las prostaglandinas antiinflamatorias, que en el caso de la neuropatía y de la fibromialgia, van a tener una gran repercusión. Pero también ayudan a evitar el deterioro de la piel y nos van a ayudar a lucir significativamente más jóvenes. Contiene vitamina C, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, así como también ácido fólico y lecitina de soya. Toda esta combinación de elementos dan un extraordinario resultado para aquellas personas que necesitan dentro de su nutrimentación diaria, pues elementos que ayuden a mejorar los procesos de fibromialgia, de neuropatía, de envejecimiento prematuro o trastornos circulatorios. Yo les recomiendo este elemento, es extraordinario y van a comenzar a ver cambios significativos en muy poco tiempo. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Gracias por ver el video.